¿Cómo estamos, teacher? 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 Gracias. 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 Hello. Good evening, guys. Well, I hope you're okay. We're going to start the class. Here we have the class number six. Okay, so it means that we start the week number two. Comenzamos la semana número dos y pues esperamos que pase de lo más rápido posible para seguir avanzando. So, good evening, everybody. Buenas noches a todos. So, we're going to start. Here we have the class number six, unit two, unidad dos. So, this topic is one of the most important during the course. De los temas más importantes. And this is afirmative and negative statements. Son las oraciones afirmativas y negativas, pero con los verbos, con verbos, verbos que ya no solo va a ser el am, is, are, sino que ya serían los verbos de acción. Okay. So, to start. Here we have a question. I have a very simple question. What is the first thing you think when you wake up? ¿Qué es lo primero que piensas cuando te despiertas? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo primero que piensas cuando te despiertas? Okay. So, let's listen to some of your opinions. A ver si me dicen sus opiniones. Maybe you think, ustedes piensan, you think of the food, the kids, the job, the transportation. There are different things. Okay. So, let's listen to some of you. What do you think? Good evening, Carmen. Sit up. Good evening. Hello. Hello. How are you? How are you? I think the job. Ah, the job. Yes. It is important. Okay. When you think of the job. Thank you, Carmen. So, let's listen now to Ivania. So, Ivania. Hello. Good evening. Hello. I work. Ah, okay. You think of your work because you have to do it, right? Tienes que hacerlo. Okay. Thank you. Okay. Let's listen to Cindy. Okay. Cindy, what do you think? ¿Qué es lo primero que piensas en la mañana? I think sleep. Seguir durmiendo. Okay. Yes. We like sleep. Entonces, sería I think. I think of sleeping. Sí. Seguir durmiendo tan rico que es cuando hace frío. Okay. Good, Cindy. Let's listen to Juan. Okay. Gilberto. What do you think about it? Gilberto. Hello. Okay, let's listen to Xiomara. What is the first thing you think when you wake up? Que es lo primero que piensas? I think What dress I use Okay, yes The outfit, the dress that you have To use, yeah, that's Important because maybe Sometimes we have uniform Depending on the job We have uniform, but some other There are some other situations in which we don't Okay, Jonathan, thank you What is the first thing I is asleep Okay, sleep Yes, that's another option Thank you Okay, let's listen to Douglas Okay, Douglas, what is the first thing? Hello I think I'm Staying five more minutes Yes, we Always like To sleep five more minutes And especially when the The alarm starts When the alarm starts Five more minutes Cinco minutos más Yes Yes, we all do that Okay, let's listen now to Soylee Okay, Soylee, what about you? Good evening, teacher Good evening And I think In Programation My work Okay, yes Schedule An agenda Yes, that's important Because you have Like a busy day Tiene un día ocupado So You have order You need order Okay, thank you Very, very good Very good answer What about Francisco What do you think, Francisco? What is the first thing You think When you wake up? Hello, Francisco Can you hear me? ¿Me escuchas? Francisco Martínez Okay We have problems Tenemos problemas con Francisco Let's listen To Yesenia Carolina Hello, Yesenia Good evening Good evening, teacher Okay My first thing That I think In the morning Is In my Two children That Oh, good Yes Because Yes They need some things Inesitant cosas, right? Like Breakfast Yes To prepare To go to the school Prepare Prepare To go to school Very good answer To send Yeah, that's it You are very responsible Congratulations Okay Now Let's listen To Santos Hello Santos Well, Santos Is connecting Elby Good evening Good night Teacher Good evening Porque Good night Es cuando ya No vamos a dormir Ya en piam Yes 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 Okay Elby We're talking about ¿Qué es lo primero que piensas cuando te despiertas? What is the first thing you think when you wake up? Mike When you wake up Is God Oh, yes We thank God Sometimes we say thank you to God Okay Thank you, Elby Very good option Now, let's listen to Nelson Do you have an opinion about this? ¿Tiene opinión acerca de esto, Nelson? I feel asleep Oh, yes Yes, yes We feel sleepy Tienes menos da sueño Cuesta It's difficult in the morning Okay Santos Hello What about you? Okay Maybe Santos Is not available Juan Ardon Hello Hello Good evening Okay Maybe they are having problems With the connection Tienen problemas con las conexiones Pero necesito que me digan present Good evening Good evening Okay, Juan We have problems Tenemos problemas con Espero que se Pues Se te Estabilice El internet Okay We go with the famous person Activity Okay Yes Hello, Juan Okay Espero que se mejore tu internet Okay Here we have guess who Cuando decimos guess who Es adivina quién Adivina quién Porque si decimos guess what Significa adivina qué Okay Guess what Adivina qué Pero decimos guess who Adivina quién So here we have Who is he Or who is she Recuerden Remember that we don't have to say the name No tiene que decir el nombre del artista No lo diga Verdad No sean guafiestas You have to say the description Como que si ustedes fueran los artistas Okay I am from Mexico I am a singer Or I am a soccer player Y todo eso Right Traten de dar detalles Para que captemos De quién están hablando Porque si solo hablan generalidades Que no aterrizan Va a ser difícil Lo vamos a tardar Okay So Before we go with this Antes que nos vayamos con eso I'm going to check the attendance list Reviso la lista de asistencia Okay So Brian Molina No We don't have Brian Let's see Cindy Hello Good evening Good evening Thank you Douglas Okay Hello Elby Okay Elby Hi Hi teacher Hello Gustavo No We don't have Gustavo Right And let's listen to Henry No Okay Ivania Present Thank you Jose Martinez No Juan Campos No Francisco Martínez Present Thank you Gilberto Hello Gilberto Present teacher Thank you Jonathan Hello Present teacher Nice Luis Okay We don't have Luis Okay Marvin No Marvin Nelson Present teacher Thank you Raquel Santos Present teacher Thank you Siomara Present Nice Yesenia Yesenia I'm here teacher There Thank you Soy Lee Present teacher Nice And Carmen Yes Okay Nice Thank you So here we have this Guess who Quien va a comenzar Entonces Con la description Quien le gustaría Who would like to start first Okay Elby Viene con todos los poderes Elby And Yesenia Okay Hi Hello Elby Elby Is going to start Y nosotros vamos a ver Si adivinamos De quien está hablando Okay Okay Go ahead Okay He dances Very good He is from Puerto Rico He sang Romantic music He is Handsome Chayanne Chayanne Okay El papá de todos nosotros El papá de mis hijos Yes That's it Chayanne is The father of everyone El papá de mis hijos Ya te va a regañar Elby Okay Good So Very good description Elby Elby lo hizo En tercera persona He dances Pueden hacerlo así O pueden decir I am From Puerto Rico I dance I am a singer Como ustedes quieran Pueden hacerlo así Como lo hizo ella O pueden hacerlo de primera persona Diciendo yo soy Como que si ustedes fueran Esa personalidad famosa Thank you Elby Very good So here we have Yesenia And then Cindy Hello I am a singer Of pop rock I have two children I'm from Colombia I am married I am married With a famous Fútbol Ah yes Yes Okay Yes But who is Who is the artist Who is the artist Shakira Guess who Shakira Imagínense Tenemos en la clase Shakira Tenemos acá Ya va a bailar Very nice Yesenia Good Good Me gustó que dijo I am married With a famous Soccer player Or futbolist Very good Thank you Okay Cindy Your turn Ah no También me da Shakira Teacher Ah come on Really Really Okay Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Cindy Entonces te toca bailar No Cindy Vamos a hacer algo Relax Te vamos a dar Te voy a dar tiempo Y vas a pasar de último Okay Mira a alguien que sea fácil Alguien que sea fácil Okay Espera describir Okay Good Nice Nice Okay For this We are going to listen To What about If we listen To Gilberto Are you ready Gilberto Yes Okay Please Aha Go ahead Evening Teacher Evening He was married In Michigan Michigan Unity Liarist He is 69 years old She has Seven children She is A movie Actor Some movies Are high Alert Hard to kill Nico Niko Niko Abad The law Where Go Is Okay Guess who Guess who Is Ya saben Ya tienen una idea De quien es Hard to kill That's a famous movie Hard to kill Come on He is bold Me parece ¿Verdad? Que no tiene cabello ¿Verdad Gilberto? Right Brian Jackie Chan No No Jackie Chan Any other option Jonathan Brian El de Creo que anda El de Rápido y Furioso No Because Gilberto Gilberto Says 69 Tiene 69 Años Right Gilberto Yes 69 69 Años Come on Actor Actor T3 Movie High Alert Hard to kill Nico Abad The law Okay ¿Sas son las películas? No idea Ninguna idea Okay Gilberto Say the name Please Di el nombre Steven Segal Ah Steven Segal That's it Okay Steven Segal Alerta máxima Ahí está Yo creo que este Gilberto Practica artes marciales Okay Thank you Gilberto Very good Thank you Okay Okay We're going To continue With the rest But later Okay Let's see Um Now We have a conversation About family Okay Here we have this conversation Let me show you Okay In this case We're going to work With just Two Conversation Conversation One And conversation Two Solo estas dos Vamos a utilizar Okay Para que no nos Confundamos Para que sea Todo más práctico Okay So here we have I like Your family Photos Who is this Voy a Marcar con amarillo Las palabras Que considero Que son un poquito Más complicadas Dad is my dad He is a doctor Wow He's very tall Yes He is Is this Your mom Yes She's a doctor Too Wow Smart family Number two Who are these People That is my Husband In this picture He is at work Is he a fireman Yes He is And this is My daughter Se recuerda Que les dije Esto Daughter Wow She is So cute Yes She is Cute Son dos Conversaciones Cortitas Entonces dice La primera Me gustan Tus fotos Familiares ¿Quién es Él O quién Es este Y le dice Ah Él es mi papá Él es Un doctor Wow Es muy alto Sí Sí lo es Luego le dice ¿Y esta es Tu mamá? Sí Ella es Doctora también Wow Smart family Smart es Listo Inteligente Como smartphone ¿Verdad? No es teléfono inteligente Smart family La conversación Dos dice Who are these people? ¿Quiénes son estas personas? That is my husband Ese es mi esposo Y en esta foto Él está en el trabajo Él es Un bombero Sí Él es Y esta es Mi hija Wow Ella es Tan bonita Sí Ella es Muy bonita Muy lindo Ok I needed to have Well A screenshot Necesito que tengan Una captura de pantalla De estas conversaciones Porque solo vamos a Practicar Estas dos Ok Ok Here I have These two conversations Bien ¿Habrá alguna palabra Un tanto difícil De pronunciar? Aparte de las que ya Marqué con amarillo Who This That This That Daughter Cute Ok Ok Si no hay Entonces Palabras difíciles Vamos A practicar Les doy un minuto Para que le den Una revisada Para cuando ya estén Con su compañero No tengan Dificultades Ok 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 Gracias. Ok, see you in a moment. Dos minutos. Dos minutos. Muy bien, necesito que acepten la solicitud. Please, please, acepten la solicitud para ingresar a Salud. Ok. Santos, Gilberto, necesito que acepten la solicitud para que entren. Pero no me ha caído nada en la pantalla. Ok, quizás hay problemas con el Internet. No, de hecho, ahorita lo tengo súper, súper espectacular. Así es, este lugarcito que me he conseguido. Vaya, ahorita les tienen que caer. Gracias. 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 ¿Por qué te saliste? ¿Regresó? No. No sé por qué. Bueno, ya te voy a agregar. Yes. Please. No sé por qué. ¿De la primera conversación? Bueno. Bueno, bueno. Ok. Voy. A larger family for us. Who is this? Who are these people? That is my host in this period. It is war. Hola. Hola. ¿Qué pasó? ¿Había dificultades acá? Sí. Sí. No sé quién de las dos. Estaba yo con Yesenia y no sé quién de las dos tenía problemas. Hola, Yesenia. ¿Todo bien? Hola. Hola. Ajá, creo que hay dificultades con el internet de Yesenia quizás. Ya, este. Ah, bueno, bueno. Ok. 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 Sí. Sí. Tal vez si te acercas un poco donde está el módem, donde está el Wi-Fi, para que pueda, para que no haya dificultades. Sí, es que es la que está presentada la dificultad. Ok. Ok. Tienes que acercarte más al Wi-Fi, donde está el router, Yesenia, porque parece que está fallando demasiado. Hola, Yesenia. Ya, ese fue. Bien, para mientras, Carmen, vamos a practicar nosotros. Ok, vamos, con la una. Yo comienzo. Ok. I like your family photos. Who is this? That is my dad. He is a doctor. Wow, he's very tall. Yes, he is. Is this your mom? Yes, she is a doctor too. Wow, smart family. Vamos a la dos. Who are these people? That is my husband. In this picture, he is at work. Is he a fireman? Yes, he is. And this is my daughter. Wow, she is so cute. Yes, she is cute. Ok, perfect. Excelente. Está bien, alguna palabra que tenga mal. Todo bien, Carmencita. Todo bien. Perfecto. Ok, gracias. Te veo después. Gracias. 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 Bienvenidos de regreso. Lo vamos a hacer en la práctica rápida porque seguimos con el otro tema. ¿Verdad? Entonces, something that is important is the accent or the stress. Es importante el acento o la, digamos, la fuerza de voz que se le da. Por ejemplo, en la primera línea. I like your family photos. Who is this? Tiene que sonar como pregunta. Who is this? Porque si dicen who is this, como que no tiene gracia. Entonces, who is this? Luego le dice, that is my dad. He is a doctor. Que se note bastante. You have to notice the difference between affirmative and question. ¿Verdad? La diferencia entre las afirmativas y las preguntas. Ok, Douglas, ¿con quién estuviste practicando? Who was your partner? Cindy. Ok, vamos. Con la uno. Ok, Douglas, you're the man. Cindy, you're the woman. Come on. Ok. I like your family photos. Who is this? That is my dad. He is doctor. Wow, he is very tall. Yes, he is. Is this your mom? Yes, she is. And doctor, too. Wow, smart family. Yes, that's it. Very good. Congratulations. Muy bien hecho. Ok, let's go with conversation number two. And for this, I will need Santos. ¿Con quién estuviste practicando, Santos? Con Gilberto. Ok, go ahead. Comience, Gilberto. Ok, Gilberto. Tú comienzas. Yes. What are these people? That is my husband. In this picture, he is a gorg. Is he a ferman? Yes, he is. And this is my daughter. Wow, she is so good. Yes, she is cute. Ok, thank you. Thank you. Very nice. Entonces, vamos a hacer un énfasis en estas palabras. Who, this, that, this. Y aquí es bien importante decir who. Permítame un momento. Teacher. Yes, hello. How do you say photos? Pueden decir fotos o pueden decir foros. Ah, ok. Como photograph. En Inglaterra dicen photograph. Pero los americanos dicen photograph. Foro, foro. Normalmente la T, sí, la T suena como R. No R, R. Foro. Ajá, foro. Ah, ok. Ok, thank you. Yes, recuerden acá, who, who. Y aquí, cute. Excellent. Ok, continuamos. Let's continue with the other topics. Después vamos a tener, tenemos más práctica más adelante de conversaciones. Right? Ok, so here, in this case, here I have the alphabet again. Y voy a seleccionar a alguien para que me diga las vocales. And this person will be, y esta persona va a ser, Henry. Ok, Henry. The red letters, las letras rojas, son las vocales, Henry. ¿Estás listo? Sí. Ok, comenzamos. A, yes, E, yes, I, perfecto, O, U. Excellent, very good. Ya no tenemos dificultades con eso. Yo creo que ni nadie tiene dificultades con eso, ok. Continuamos. Ways to say you're welcome. Formas de decir de nada. Se lo voy a notar acá. You're welcome significa de nada. No estoy diciendo tú eres bienvenido. Significa de nada, ok. Anotemos estas palabras y ya vamos a practicar la pronunciation. Ok. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Clemente con nada. Aquí hay muchos特別 de la puerta de la puerta de la puerta. Ent�믄nos. Gracias. Ok, so here we have ways to say you're welcome, formas de decir de nada. Y tenemos la primera que es sure, sure, ¿verdad? Digamos que se dice así, sure, ok. También tenemos la siguiente que es no worries, no worries, no te preocupes. Entonces, cuando alguien hace algo bueno, entonces dice thank you, sí, le dice muchas gracias, thank you very much. Tú puedes decir, sure, no worries. También tenemos la otra que es you got it, you got it, o no problem, ese es bastante fácil. Pero miren, no problem con M, no digan no problem, no, no problem, ¿verdad? Entonces, es importante pronunciar la M, no problem, that's it. Luego, anytime con M al final, anytime, anytime. Si se dan cuenta, a veces yo utilizo bastante es anytime. Luego, I'm happy to help, eso es feliz de ayudar. Anytime es cuando quieras, no es cuando quieras. Es un decir, no es que significa eso, sino que a eso se refiere. Luego, I'm happy to help, eso es feliz de ayudar. It's my pleasure, es mi placer o es un placer. Y luego, not at all, o puedes decir, not at all. Así como estaba preguntando Soily, ¿verdad? Y te decía que la T suena como R, not at all, not at all, ¿ok? Not at all, o not at all. Entonces, pues acá tenemos, tenemos sure, no worries, you got it, o you got it, pero se dice you got it, you got it, got it, got it, got it. Como decir, got it, pero conté al final, you got it. Y si se dan cuenta, si utilizan, if you use these phrases, your English sounds better, su inglés va a sonar mejor, porque va a sonar más variado. No problem, anytime, I'm happy to help, it's my pleasure, not at all, ¿ok? Bien, comenzamos a pronunciar, elijan una, Cindy and then Douglas, ¿ok? Cindy, please, go ahead, select one and pronounce it. You got it. Perfect. Douglas and Henry. I'm happy to help. Good. Henry, Soily. No rock roll. Sorry? No rock roll. Ah, not at all. Good. Soily, Elby. No problem. Fácil, ¿verdad? Anytime, anytime. Excellent. Good. Jonathan and Santos. Sure. Good. Santos, and then we go with Carmen. You got it. Nice. Carmen, Gilberto. It's my pleasure. Good. Gilberto, Xiomara. No at all. Good. Xiomara, Luis. No worries. No worries. Luis, Ivania. No worries. Anytime. Nice. Ivania, Francisco. Sure. Francisco, Yesenia. Francisco. Ok. Yesenia, Inelson. Ok. Francisco, necesito que estén más atentos para activar el micrófono. Yesenia, Nelson. I'm happy to help. Good. And Nelson? No at all. Good. Juan, Ardon, and then José Martínez. Ok, Juan, please. No worries. No worries. And José Martínez. I am happy to help. Yes, very nice. If you notice, this vocabulary expands your English, ¿verdad? Eso expande bastante la manera en como ustedes pueden mencionar ciertas cosas, ¿ok? Vamos a dar una revisión a esto. I'm sorry. I'm sorry. Me parece que me va a dar gripe. Espero que no. Espero que no. Ok. Articles, we have a and the, que ya los habíamos estudiado. Eso es como una review, una revisión. Recuerden que a va antes de consonante. Por ejemplo, c, s, t, ¿verdad? Por ejemplo, a colleague, a secretary. Pero and va antes de focal. Before vowel. An elephant, an apple, an employee, an accountant, an eraser, an orange. Y así sucesivamente. Y luego tenemos the, ¿verdad? The drivers, the department. Pero vamos a sonar con D cuando vaya vocal a la par. Cuando vaya consonante, the drivers, the department, the cars. No hay problema. Pero cuando vaya una vocal, decimos the employees, the account. Ok. So that's it. Famous person activity. Guess who. Ok. So let's move with another person. Vamos con otra persona que nos apoye en el guess who. Vamos a ver. Do we have volunteers? Tenemos voluntarios? Do we have volunteers? If not, I'm going to select a person. Si no, también puedo seleccionar a alguien. Ok, Jonathan. Very nice. Let's, let's do it. Vamos a ver, Jonathan. We said. Ok. National. Hey, I pledge a sticker for Paris. Angerman. Nick Nightmare is the faith. Soccer, sport. Sport debut at the football club Barcelona. It is small. He is fast player. Ok. He is from Argentina. He has played, ha jugado in Barcelona, in Paris, in German. Ok. He is very fast. Messi. Messi. Yes, right? Messi. Right, Jonathan? Ok. Very good. Adivinamos, adivinamos. Very nice. Ok, Henry. Your turn. I am from, in Mexico. Ok. He is a singer. The bass is ranchera music. Ok. One of the famous song is, book is still. I'm sorry. One of the most famous songs. Una de las canciones más famosas es, is what? Song is, esta es la palabra que, que no mucho. No, you, the song, you can say it in Spanish. La canción la puede, el nombre de la canción la puede decir en español. Ah, el rey. Ah, the king, el rey. Ok. Vicente Fernández. Vicente Fernández. Vicente Fernández. Yes. Correct. Vicentón. One of the best singers in Mexico. Uno de los mejores cantantes de México, Vicente Fernández, que pues ya pasó a mejor vida. Thank you, Henry. Very nice. So, do we have any other volunteers? Tenemos otros voluntarios? Well, let's see. If not, I will pick. Voy a seleccionar a José Martínez. José Martínez, are you ready? Oh, you need time? ¿O necesitas tiempo? I need time. Ok. José Martínez, no problem. Juan Ardon, are you ready? Tendencio Mar. Ok. Ok, Juan. And that's your matter. Please. Ok. He's a man. He's an actor. He's from the U.S.A. He's from the U.S.A. And he's an actor, right? He has those movies. Any other information? He's an actor in the movie, Ghost Rider. Famous movie. Ok. Ok. A very famous movie, Ghost Rider. Nicolas Cage. Yeah. Nicolas Cage. Actually, Nicolas Cage is one of my favorite actors. He has a very good movie. Tienen buenas películas. I recommend you a movie that is named The Rock. Hay una película que se llama La Roca. Se trata de una prisión. Very nice movie. Ok. Thank you, Juan. Let's listen to Xiomara. Ok, Xiomara. She is an actress. She, um, the famous, the famous movie, movie is Sueño de Amor. Ok. Marry Me. The songs on the floor. Let's get love. She, um, uh-huh. She's gone in New York. She's from New York. Yes. And Harry Hilsbang is, I don't know his ex or actually Hilsbang, but it's Mark Antony. Oh, ok. Well, Mark Antony maybe was or is, uh, her husband. Hmm? So you have a very, you have an idea. Uh-huh. Jennifer Lopez. Jennifer Lopez. Yes, J-Lo, right? Jennifer Lopez. Ok, yes. Jennifer Lopez. That's it. Ok, very nice. Ok, we're going to continue later. Thank you. Thank you for, uh, your... Eh, for this activity, you're doing very well. Lo están haciendo muy bien. Ok. What's your email? Esa es la pregunta. ¿Cuál es su correo electrónico? I need you to, uh, write this. Necesito que, pues, escriban esto. Sí. Well, sorry. I don't know why. Eso está subrayado. Bien. Esto es arroba. Ok. Esta es la arroba. ¿Verdad? Tenemos el punto, guión y guión bajo. Esto es importante. Necesito que lo anomen. Ok. Porque ya se lo vamos a preguntar. Ya vamos a decir nuestros correos. Ok. ¡Gracias! 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 This sign! This sign. Tienen ese símbolo. Arroba. Punto. Se dice dot. No. Se dice point. Se dice dot. Point es para otra cosa. So, at, arroba, dot, punto, dash, es guión. Dash es guión. Pero underscore, no under, underscore significa guión bajo. Ok. Ok. So, what do we have here? Here we have, let's see. At dot dash underscore. Si se dan cuenta, es bien fácil porque se pronuncia como se escribe solo guión bajo, se dice underscore. And here we have some types of mail. For example, tenemos tipo de correo, ¿verdad? Gmail, Outlook, or Hotmail. Gmail, Outlook, or Hotmail. And here we have three examples. Tenemos tres ejemplos. ¿Quién se anima a decirme uno de estos ejemplos? Do we have volunteers for these three examples? Here we have one, two, three examples of email address. Ok. Ok, let's try with Ivania. Ok, Ivania. Intentemos decir uno. Joshua. Ok, Joshua. One. Joshua. Superhero. Superhero. 22. 22. 22. At email. Dot com. Perfect. Yes. Easy, right? Bastante fácil. No es donde perder. Ok, now let's listen to Soili. Ok, Soili, please. Soili, are you ready? Activa el mute. Sorry, 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 sorry. I mute. And then Henry. Wanda, WandaVisionX2 at gmaic.com. Yes, very nice. Thank you. Henry, vaso entonces. Carlos. Carlos underscore. Undercord. Gomez. At gmail.com. Perfect. Go. Se dan cuenta que la mayoría son at gmail.com. Porque la mayoría son gmail. Ok, now I need you to write. Necesito que escriban su correo electrónico y me lo van a decir en este momento. Ok, escríbanlo. Piensen bien cómo me lo van a decir y lo vamos a hacer rápido. Ok, this activity has to be fast. Esta actividad tiene que ser rápida. So, we're going to start with Carmen and then we go with Cindy. Ok, Carmen, please. Ok. My email is InesFarman at gmail.com. Thank you. Very nice. Para hacerlo más práctico, solo me lo dicen de un solo, ¿verdad? Así como se llama. Ya le dije, ya tomo ahorita. Ok. Ok, mucha información. Ok, Cindy and then we go with Luis. Cindy Navarro 229 at gmail.com. Perfect. Luis and then we go with Elby. El González Alfaro 01 at gmail.com. Perfect. Elby and then we go with Santos. Elby Bonilla at hotmail.com. Thank you. Santos, please. Your turn. Your turn. And then Douglas. Ok. Santos Alberto 1991 28 at gmail.com. Thank you. Thank you. Ok, Douglas. And then we go with Henry. Douglas.ernesto45 at gmail.com. Thank you. Henry and then Ivania. You, Henry underscore 18 at hotmail.com. Thank you. Thank you. Ok, Ivania and then Jose Martinez. Jammy.94 gcdc at gmail.com. Thank you. Jose Martinez and Juan Campos. And then Gilberto. F dot Martinez 0105 at gmail.com. Thank you. Juan Campos. And then we go with Francisco. Jcampos. Ardon. At gmail.com. Thank you. Francisco and then Gilberto. Please. Francisco. And then Gilberto. Francisco. Francisco. Perdón. That. That. You. ¿Cómo se dice yo, Francisco? That. 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 OK. Gilberto. Please. j cervellón j cervellón barahona duel a guimay dot com solo que para decir j decimos j en inglés j cervellón thank you we go with jonathan and then we go with nelson okay good nelson and then we go with chiamara and martinez at corporation don't come good chiamara and yesenia chiamara underscore underscore at hotmail dot com perfect yesenia and soyli carito cubet at gmail dot com okay very good thank you and soyli soyli71 at hotmail dot com okay good thank you okay now i'm going to present you a picture le voy a mostrar una imagen una imagen de sobre routine sobre rutinas okay así se escribe rutinas ve routines routines que son las rutinas y luego le voy a preguntar okay so you have like seven seconds le voy a dar como siete segundos okay um let's see let's ask um yesenia tell me one and then we go with jonathan i take a shower go jonathan and then we go with elby i have a dinner dinner good then we go okay elby and cindy i want to work okay cindy and uh siomara i have a lunch i have lunch good siomara and then we go with um jose martinez get dressed get dressed jose martinez and touglas i go to bed go touglas and carmen get up get up carmen and then nelson i have okay have dinner okay we go with nelson and then uh juan i have lunch i have lunch juan and then we go with um santos i watch television yes and santos i finish work perfect very nice no me repitieron okay so here we have activities that we do as routines hacemos estas rutinas get up miren esa carota es la que tenemos todos en la mañana yes that's it okay get up get up es levantarse we have take a shower take a shower similar como baby shower verdad no digan shower it's shower 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 okay so um get dressed conté al final no dresses dress luego i have it says have i have breakfast que desayunar me parece que alguien tiene el micrófono cuidado vamos a ver ok ok so um i go to work voy a trabajar así apresurado vamos a ver i start work vean la cara de este pobre hombre i started work at night y entra tarde todavía ok luego here we have i have lunch que es almorzar i finish work comparen esta cara con esta cara no o comparen esta con esta con get up ok i finish work cuando terminamos de trabajar i arrive home yo llego a casa i arrive home i have dinner yo sé no i watch tv es algo que creo que a todos nos gusta i watch tv y luego tenemos i go to bed voy a la cama que creo que todo es la parte que todos nos gusta so get up take a shower get dressed have breakfast i go to work i start work nine i have lunch i finish work i arrive home i have dinner i watch tv i go to bed okay now here we have listening tenemos un listening y para este listening necesito que si gustan me hacen este cuadrito porque we have let's see one two three four four people cuatro personas and they are going to talk about their routines van a hablar de las rutinas que hacen they are going to talk about the name last name age occupation task and workplace van a hablar de las tasks cuando hablamos de tasks significan las tareas que ellos hacen o sea lo que ellos hacen en su trabajo ok lo que ellos hacen en su trabajo así que vamos a escuchar we're going to listen and to identify some words vamos a identificar algunas palabras lo que podamos ya hemos hecho varias actividades varias actividades como esta verdad así que estamos más o menos acostumbrados estamos adaptados a con este ejercicio ok así que pues vamos a iniciar como siempre voy a reproducir i'm going to play two times every audio cada audio lo voy a reproducir dos veces para que tengamos pues mayor oportunidad to have opportunity to identify some words ok comenzamos number one hello my name is patrick kent i am 60 years old i am a chef i cook different dishes or caesar's palace okay now let's listen number one hello my name is patrick kent i am 60 years old i am a chef i cook different dishes for caesar's palace okay now let's listen number two hi i am caroline mendez i am 45 years old i am a painter and i supervise quality control for sherwin williams okay again number two hi i am caroline mendez i am 45 years old i am a painter and i supervise quality control for sherwin williams okay now let's listen number three hello i am marcos smith i am 39 years old i am a bus driver i drive the school bus for american school okay and now let's go with number four hello i am marcos smith i am 39 years old i am a bus driver i drive the school bus for american school okay and now let's go with number four hi my name is rose brown i am 22 years old i am a fashion designer i design clothes for h and m okay uh let's see what uh what is the information that you have identified que ustedes han identificado ok so let's see what you have for the class any volunteers for number one alguien tiene el número uno number one ok soyli para que no se la ganen ok soyli, why do you have a number one tell me patria the name patria the last name ok age age 16 tax chef wore a place different dollars ok, almost casi casi, solo hubo un detallito con unas palabras, pero muy bien very good soyli ok, so here we have Patrick Kent Kent 60 porque te escuché 16 es 60 years old occupation chef ahí la había puesto task chef pero chef es occupation task is cook different dishes cocina diferentes platos esa parte estuvo difícil I know work place cesar's palace ahí trabaja ok but very good soyli yes Patrick Kent he's a chef nice ok, what about number two do we have volunteers for number two Xiomara ok, Xiomi tell me number two is Carla Mendes the age is 25 ok it's a painter yes the task is supervisory quality control and work in Sherwin Williams ok good solo que Xiomi me salió un poquito creativa Caroline Caroline ah si me estás mintiendo and the age fíjate que lo más fácil te confundí lo más difícil lo hiciste ok 45 45 tú me dijiste 25 pero es 45 pero yes painter good imagínate lo que identificaste supervised quality control very nice muy bien and she works for Sherwin Williams ok trabaja en Sherwin Williams algo que les quiero decir es que no es necesario que ustedes escriban bien todo lo que van escuchando ustedes escriban lo que alcancen como sea véndenselo si quieren porque lo que ustedes están haciendo es identificar palabras después le vamos a dar sentido thank you Xiomi and thank you Soyli do we have other people para el 3 number 3 ok Juan you have number 3 ok he is marcos smith yes he is 39 years old ok he is bus driver and he work in american school yes that's it solo te faltó la task pero el resto está correctísimo ok marcos smith that's it 39 ok bus driver good the task is drive the school bus y luego tenemos que como tú lo dijiste in american school ahí trabaja el workplace es el lugar de trabajo ok nice thank you and what about number 4 que es el último que tenemos ok for number 4 hay alguien no es necesario que tengan toda la información maybe you have the hall tienen la mitad de la información ok or maybe you have some some parts of information ok so let's listen to santos you have some information tienes algo de información santos de la cual no tengo nada solo tenía las primeras tres ok no problem no problem ok let's listen to luis gonzález number 4 solamente tengo el last name que es brown y el workplace age enero age en m very nice luis very good muy bien ok nos hace falta entonces name alguien sabe cómo se llama name name rose brown ok rose brown que edad what age 22 ah me están inventando 22 22 22 perfect solo vamos a ver la occupation cuál es la occupation fashion design se emocionaron ok como que ok ok good thank you thank you everybody gracias a todos rose brown age 22 22 años fashion designer y esa es diseñadora la chica de task design clothes esa fue complicadita y trabaja como dice luis en h n m h n m ok voy a ponerle una vez más cada audio solo para que comparemos solo para que ustedes vean que estaban bastante cerca de lo que escucharon número 1 hello my name is patrick kent i am 60 years old i am a chef i cook different dishes for cesar's palace number 2 hi i am caroline mendez i am 45 years old i am painter and i supervise quality control for sharing william for three hello i am marcos smith i am 39 years old i am a bus driver i drive the school bus for american school and number four hi my name is rose brown i am 22 years old i am a fashion designer i design clothes for h and m ok very good as you notice como se dan cuenta no es necesario captar cada palabrita but it is important to identify the most important word hay que pues captar las palabras más importantes de eso se tratan los listening para que ustedes vayan pues entendiendo y pues que digan trato sobre esto ella dijo esto le entendí esto porque sé que por lo menos una o dos palabras le van entendiendo poco a poco vamos a avanzar ok so here we have famous person activity guess who vamos a adivinar quien so for this activity i will need the participation of douglas and after douglas we have nelson ok douglas please your turn ok guess who he is from salvador he was born in he is 67 years old he is a singer he has two sons he is black hair and he is very smiling ok very important and he sings a famous song that is called or name patria querida oh yes yes that's good alvaro torres yes that's did i know he is from usulutang no sabía no sabía que era de solutang pensé que era de otro good very interesting yes he is one of the best composers and he has composed different songs for a lot of artists a lot artists a 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 very good very nice artist ok nelson and after nelson we have santos ok nelson are you ready nelson ok nelson is not ready what about santos is guatemala singer son rai compositor musica top latino rock pop rock cuban music amor center including is catbird is guatemala ok is guatemala ok oh nelson is yes yes ok very good yes very very nice he's a great artist too thank you thank you very nice and let's listen to santos ok santos your turn hi i'm from usa i am a basketball player i was nba champion in 2017 2017 i am a brooklyn next player i am the mouse person okay okay but he's a basketball player he has played in nba he was a champion in 2017 okay i don't know if santos hello are you there si estoy aquí okay i am a brooklyn next player okay brooklyn next player maybe i have some options quizás tengo un par de opciones okay any idea i think it's lebron okay okay they say no it's well in actualidad okay okay no shaquille no lebron maybe kevin duran exacto okay kevin duran okay yes what well i really like the the way kevin plays i really like okay very nice thank you santos and let's move después seguimos con esta actividad conversation mails and routines okay i'm going to send to whatsapp le voy a enviar en este momento whatsapp las conversaciones que vamos a utilizar okay so you can check it pueden revisarla en este momento ahí está just let me show you here okay this is a very simple es una pues conversación muy simple okay easy si se dan cuenta se parece a la que hemos estado haciendo estas son conversaciones que yo hago porque son más lógicas son fáciles de desarrollar entonces vamos a hacer lo siguiente igual hi por ejemplo si está luis y si está cindy luis le dice hi cindy y cindy le va a decir hello luis okay how are you doing por favor pronunciemos bien how are you doing porque algunos dicen doing y dicen perfect o excellent o more or less con lo que usted quiera luego this is a busy fíjense bien cómo se pronuncia busy week this is a busy week right esta es una semana ocupada verdad right significa verdad cierto this is a busy week right y aquí van a decir definitely definitely esta e esta e no la van a pronunciar solo definitely pronuncien definitely 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 okay this is a busy week right definitely y luego tell me what do you usually do during the week repito tell me what do you usually do during the week y bueno le dice esta es una semana ocupada cierto definitivamente y luego le dice cuéntame que haces que haces usualmente durante la semana what do you usually do during the week y ustedes dicen let me see déjame ver y comienzan a decir cualquiera de estas ok si quieren le pueden tomar captura pueden o si no la pueden escribir pero yo creo que ustedes ya la tienen y ustedes pueden decir cualquiera de esas por ejemplo I finish work I watch tv pueden decir I take a shower I have lunch pueden mencionar dos o tres de estas ok dos o tres de estas eso es todo ok creo que ya le tomaron captura right para que porque una de estas van a utilizar pueden utilizar dos o tres ok so this is really simple es bastante simple ok continuamos entonces con la conversation y acá luego tenemos aquí lo dicen en este espacio aquí me van a poner las rutinas verdad cualquiera de las que les mostré en imagen luego and what about you y aquí van a decir honestly honestly y comienzan a decir las rutinas ok and that's it luego all right I notice I don't have your email muy bien noté que no tengo tu correo y aquí lo van a decir fíjense las dos cosas que van a agregar van a agregar aquí las rutinas y aquí su correo well it is y dicen su correo y luego and what your email y dice luego ok now we can be in touch ok ahora podemos estar en contacto you can bet on that puedes apostar repito las palabras más difíciles busy definitely usually and what about you honestly alright now touch ok any other question tienen alguna pregunta sobre estas palabras ok let's practice vamos a practicar y luego voy a elegir a dos bueno quizás a dos parejas ok para que practiquemos esta short conversation esta pequeña conversación que pues este nos va a servir para que podamos seguir practicando ok so si en el momento lo vengo un momento please practice practiquen vamos a tardar unos tres cuatro minutos teacher yes no lo mandó al whatsapp si al whatsapp lo mandé al al grupo whatsapp está soy tú no estás en el grupo de whatsapp es que no me he metido al grupo de whatsapp te mandé el link porque no ingresaste con el link ahí te lo mandé aquí te pongo el punto mira ok ya te lo voy a enviar a ti aquí te lo mando ok gracias ingresa al grupo de whatsapp soy a través de ese link please ok ferme ok Ok, necesito que acepten la solicitud, la request, Yesenia y Francisco, por favor, por favor. Gracias. Gracias. ok ah and that's it all right i'm not at hotmail.com what is saying what's your email elviboniahadpodmail.com perfect ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? Honesty, I have a breakfast. I go to work. Hello? Hello? All right. I know this. I don't have... Hello? Gmail. Well, it is... Well, it is... CaritoCube... At gmail.com Did you finish? Ya terminamos? ¿Todo bien? Aquí estamos un poco perdidos, pero... Vamos a ver en dónde. No, es que las pronunciaciones por estar descargando una aplicación para el archivo. Yo la verdad no puse mucha atención en la pronunciación de lo que dejo en amarillo. Ok. Bueno, lo voy a practicar una vez. Bici. Este es Bici. Este es Definitely. Este es Usually. Esta ya la conocen. And what about you? And what about you? And what about you? Luego tenemos Honestly. Este es fácil. Honesty. Este es Alright. Este es Alright. Este es Alright. Este es Now. 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 Y este es Touch. Touch. Ok. Bien. Un gusto. Ok. Vamos a practicar aunque sea un poquito. Ok. Good. Gracias. Hi Henry. Hi. 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 Gracias. 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 Hello, Juan. Hi. I have a question. What is the meaning and the expression? Okay. Now we can be in touch. Okay. Okay. And now we can be in touch. Significa, okay, podemos estar en contacto. A eso se refiere. Okay. Now we can be in touch. Ahora podemos estar en contacto. O en comunicación. Es una frase, es como un idiomatic expression, una expresión idiomática. Poco a poco voy introduciendo esta frase para que vayamos como que entendiendo más bien a qué se refieren con esas frases, ¿verdad? Para no sonar muy robótico, sino un poquito más americano. Okay. So here we have this. Entonces, la primera pareja en pasar va a ser Luis González y compañía. Okay, Luis. Let's try. Vamos a intentar hacerlo. Okay. 30 minutos y terminamos la clase, mi gente. Almost. Almost. Ya casi terminamos. Okay, Luis González, are you ready? ¿Estás listo? Bien. Yes. Okay, please. Vamos. Vamos con la presentación del famoso, ¿verdad? No, con la conversación, con esa conversation. Sería con Ivania. Yes. Yes. Ya está lista, Ivania. Ya está lista para la acción. Yeah. Hi, Ivania. Hello, Luis. How are you doing? Perfect. And you? Great. This, this is our website, right? Definitivamente. Tell me, what do you usually do during the work? Let me see. I, I get up. I take a shower. I go to work. I finish work. And what about you? Honestly, I go to work. I watch TV. I go to bed. And that is. All right. I know it. I don't have your email. Well, it is. Yami. That is. Yami. 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 XL. lots of learn it. GMAI. okay. Now we can be. and so. You can be all that. Perfect. Very good. Bien hecho. , bien hecho. Sólo hay otras palabras々 que, ya que vamos a agregar acá, que posiblemente confundan. ¿Verdad? Can be. Can be. Can be. Can be". Can be. Can be. Can be good. yo sé que pues no es fácil verdad, no es tan fácil pues en esto, pero lo están haciendo bien realmente todo lo que pasa veo que ponen de su esfuerzo y me gusta que está mejorando su pronunciación ok, let's talk, ok let's listen to Carmen, Carmen and company, Carmen y compañía ok ok is Jose ok hi José hello Carmen how are you doing un más o menos and you awesome this is a busy week right definitely tell me what do you usually during the week let me see I get up I get up and go to work and I have diners and what's about you honestly I take a shower I have a breakfast I go to work and that's it alright I noticed and don't I have to email well it is fwmartinez0105 at gmail.com and what's your email it's inesferman at gmail.com ok now we can be in touch you can be on touch thank you congratulations felicidades muy bien gracias el resto el resto de compañeros debemos de escuchar la pronunciación de los demás estamos aprendiendo entre todos verdad obviously you have to pay attention to my pronunciation debes de poner atención a lo como pronuncio pero también a sus compañeros porque lo están haciendo muy bien y recuerden que tenemos que ir mejorando verdad sé que podemos fallar pero hay que mejorar ok so let's move let's continue here we have some verbs aquí tenemos algunos verbos que vamos a utilizar en una actividad en este momento ok so in this case here we have these verbs tenemos estos verbos keep track significa dar seguimiento o monitorear keep track significa dar seguimiento o monitorear help es un verbo muy conocido ya sabemos que es ayudar create create es crear ya tenemos como una idea create se parece un poco a crear create crear ok advertise 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 es anunciar crear anuncios o verdad con todo ese tema del marketing design se pronuncia design pero si se dan cuenta es como diseñar se parece un poquito como se escribe design diseñar develop develop es desarrollar develop es desarrollar y know know es saber como cuando usted dice I don't know o I don't know no lo sé es ese verbo ok no so here we have number one keep track tenemos keep track tenemos help keep track help create create advertise design develop know ok vamos al siguiente ejercicio que ya lo vamos a terminar here we have this here we have this tenemos esto verdad tenemos bookkeeper tenemos financial analyst tenemos human resource specialist digital marketing manager insurance agent and software engineer está un poquito complicado está un poquito complicado esto porque es palabras son palabras nuevas ok tenemos bookkeeper que es la persona que lleva el libro de contabilidad verdad tenemos financial analyst que es un analista financiero human resource specialist que es especialista en recursos humanos digital marketing manager que es como el el gerente de mercadeo digital insurance agent que es el agente de seguros y el software engineer que es el ingeniero de software ok así que vamos a intentar desarrollar esto ok elby vamos a ver yo le voy a ayudar select one selecciona cualquiera la que tú consideres y vamos a buscarle pues digamos que de acuerdo a los trabajos la función que hace y las funciones están de acuerdo a esto ok dice keep track ok keep track ajá keep track está monitoreando para mí yes ajá está monitoreando las cuentas financieras no de la de la compañía de la compañía yes quien sería quien sería quien sería quien sería analista 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 then we have después de elby vamos a tener a Yesenia yesenia bookkeeper bookkeeper es la persona que es como el contador el que lleva pues todo el registro ajá excelente ese es no lo des ok bookkeeper ok thank you ok jonathan jonathan levantaste la mano vas a elegir una number three ok number three i country policy regulation es la de donde dice insurid agenda ok number three vamos a ver que dice number three know the policies and regulations involved in the management of employees conoce las políticas y las regulaciones que envuelven el manejo de empleados manejo de empleados no creo que sea agente de seguros humar humar res res especialista de los recursos humanos yes that's it very good muy bien yes that's it a letter c yes thank you jonathan very good bien any other option vamos a ver acá le vamos a dar una a este a cindy y después santos ok cindy select one te vamos a ayudar number number two ok ok seria la 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 aja esa es ahora la puedes leer please help people um bustini manage finance financial financial analyst very good cindy bueno ok here we have santos right ok santos please six ok six yes el literal f yes software engineer ok puedes leerlo ok software engineer design and develop different software el ingeniero diseña y desarrolla diferentes softwares very nice bueno no era necesario en español pero muy bien santos very good thank you ok we have number four and number five cuatro y cinco a ver um i will need vamos a necesitar a ok we have yesenia en juan ok yesenia please four or five number five number five is letter letter e insurance agent yes ajá leela por favor help help people and companies against financial loss and managed risk yes perfect perfect and juan please help me with number four puedes leerla please ok create and advertise the company over the social media social media good digital marketing manager very good sé que este ejercicio estuvo un tanto difícil lo entiendo pero esa es parte del manual es parte de lo que tenemos que ver ok continuamos grammar 19 minutos y terminamos ok my friends 19 minutos ok so here we have aquí tenemos keep track verdad que son los verbos que les había dado acá para que no sientan que están perdidos que no saben qué significa ok keep track help create advertise design develop no ok aquí tenemos las afirmatives miren las afirmatives aquí tienen el verbo en negrita I keep track you know we advertise they help pero para hacer las negativas solo vamos a utilizar don't fíjense bien solo el don't I don't keep track you don't know we don't advertise they don't help esa es la clave eso es todo ok tenemos los diferentes verbos que están aquí en negrita pero para hacer las negativas utilizamos el don't 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 ok así que vamos a ver unos ejercicios acá look vamos necesito que me lean unas oraciones afirmativas y negativas vamos a comenzar con Douglas please Douglas can you read number ah bueno antes que nada vamos a comenzar con antes de Douglas voy a iniciar con Elby number one and Douglas number two I have I have a pet yes I have a pet I don't have yes thank you very good ok nice Douglas number two and then Zoily number three you work in the factory you don't work in the factory ok no sé quién más tiene activa el micrófono ok Juan verdad ah no ¿con quién iba? es Juan me parece you work Douglas perdón Douglas yes you work in the factory you don't work in the factory easy easy that's it thank you Juan y vas tú también Juan and then Luis ok si no estás entonces vamos con Luis please Luis González we drink we drink whatever every day we don't drink whatever every day we don't drink ok thank you very nice hey Gilberto the last one they go to school they go to school in the morning yes they don't go they don't go to school in the morning thank you very nice entonces ya vemos que para hacer la negativa utilizamos acá ya sea do not o don't cualquiera significa lo mismo solo que en una hay contracción se quita la otra pero de lo contrario pues significan lo mismo ok so now here we have these sentences tenemos unscramble y ustedes ya saben que significa unscramble verdad que tenemos que desenredarlas tenemos que ordenarlas y para esto vamos a utilizar pues la lógica Henry help me with one me ayudas con una Henry y también me va a ayudar Xiomara ok think about one piensen les estoy dando tiempo verdad para que piensen porque I know that it is kind of difficult es un poquito difícil acá cuando dice of esta quiere decir que la vamos a utilizar dos veces esta palabra ok of todas bueno pero hay hay negativas pero no todas son ok so Henry are you ready or Xiomara quien está list Henry or Xiomara la primera la number one estoy tratando de vaya te la voy a apartar vaya te la voy a apartar porque no te la gane Xiomara ok Xiomara we we don't advertise the company on internet yes we don't advertise the company on internet very good ok let's listen to Ivania and then Henry ok I take every day notes in the meeting casi casi I take notes I take notes every day in the meetings verdad tomo nota todos los días en las mañanas thank you and Henry please they get they keep trap company financial outcome ok they keep track of financial accounts of companies ok good and the last one I will need let's see Juan Ardon please number four at your reception Carlos and Mauricio phone answer podrías Juan ok si no puede Juan entonces I will need Elby Carlos and Mauricio answer the phone hello ok hello hello bueno tenemos dificultades con Juan ok Carlos en Mauricio phone answer at the reception ok answer the phone answer the phone answer the phone at the reception yes that's it si ustedes creen que eso está complicado tranquilos tomorrow I will present you different examples mañana les voy a presentar ejemplos más fáciles ok estos porque vienen en el manual y hay que hacerlos pero están un poquito complicaditos pero but tomorrow we'll have more exercises mañana vamos a tener más ejercicios ok vamos famous person activity guess who ok we're going to finish in this with Soili and then Carmen ok Soili your turn his author is very famous and we all watch TV it's short it's very funny he live he live in he's from a make mexico mexico he has he has to make two person hace dos personalidades una pista tiene antenitas oh he has and exactly ok ok yes ok chapulín colorado that's the character pero ese es el personaje como se le llamaba ese actor roberto gómez roberto gómez bolaños o más conocido como chapulito no el chespirito chespirito porque teníamos chapulín el chavo el chompiras y todo tiene con cheva ok good yes thank you mexico very short era bien bajito pero muy chistoso thank you soy la carmen please and after carmen we will have luis ok carmen ok let's do yes yes i have promise promise i am my mother my name my my father name jose i have 12 disciples i come to and answer the message of the kingdom of god i am a very famous man in the bible history ok i guess the most famous the most famous in the bible for me yes jesus jesus christ jesus christ ok thank you carmen thank you very nice description ok luis let's listen to luis and then we go with jose martinez ok luis your turn he's who he is 35 years old he is from uruguay he is player soccer by atlético de madrid he is going spanish league last year the last year el año pasado ok luis suarez ok 35 35 tiene luis suarez no sabía i didn't know no 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 pero ok very good yes very very good soccer player thank you ok now jose martinez ok i am an actor my nationality is usa say my most famous movies are i am legend independence day pursuit of happiness ok yes pursuit of happiness a very good movie ok this is a person this is a person an actor that everybody likes a muchos nos gusta verdad este actor por su personajes ok any idea independence day pursuit of happiness will smith yes will smith thank you ok we have ivania ok ivania and then francisco i am a singer i am a composer i am from kingston canada my musical is rock i computer this song everything i do it for you for the movie robinpool among his most famous song are having he when you love song yes a real loving no it's not a real loving it's a man it's a man ok come on come on everything i do for you heaven the music from robinhood no creo ni leo creen vamos se vio famoso ok no 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 joseph 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 no puede ser que ustedes estén dando esas respuestas come on ok no 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 ok eh vamos a ver a ver ivania dile es brian adams brian adams ya han escuchado esas canciones pero creo que ahorita pensando en justin biverson ok thank you thank you thank you let's listen now to francisco está por ahí francisco lo vi por ahí conectado pero creo que creo que hubo problema quizás con su conexión bueno good well this activity was very nice esta actividad estuvo bastante bien bastante bien right so congratulations vamos a seguir haciendo este tipo de actividades por lo menos no como esta literalmente but similar recuerden que durante el día en la tarde normalmente o a veces en la mañana les voy a enviar las indicaciones de cómo hacer su actividad para que avancemos tal vez tienen un receso o cuando van viajando y todos van pensando que pueden hacer porque a veces cuando estas actividades las hacemos Cindy me falta ya me falta tranquila tranquila antes que levantaran la mano te dije ok pero mi punto es mi punto es que si estas actividades Cindy ahorita lo acaba de hacer le di un poco de tiempo pero cuesta un poco pero es mejor hacerla con anticipación lástima que Cindy no pudo hacer Shakira ok Cindy tell us cuéntanos cuéntanos ok I am dancing I like the I am sing I have two songs I am in the pop 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 where is she from the on this canada usa england mexico no 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 I don't know ok Britney Spears no Britney Spears ok tiene bueno tenía un grupo con sus hermanos de pequeño ah ok it's a it's a man or a girl no man it's a man ok he has a band with his brothers tenía un como se llama grupo con sus hermanos ok can you say the first letter of his name la primera letra de su nombre um m m y la primera letra oh sorry michael jackson yes ok yes michael for me the best artist in the world mikey michael jackson ok very good thank you cindy que pudiste y ahí haciéndola improvisando nice congratulations ok vamos a hacer este tipo de actividades para que ustedes ya tengan más seguridad lo que yo necesito lo que yo necesito es que ustedes tengan más seguridad para hablar inglés y creo que lo estamos logrando vamos comenzando la segunda semana verdad nos quedan tres semanas y cuatro días ok lo último vocabulary review revisión de vocabulary aquí tenemos nice nice favorite friend no friend friend phone number 30 ok nice favorite friend phone number 30 ok eso sería el vocabulary review para que tengamos pendiente y mañana vamos a revisar parte de vocabulario de ahora y eso lo vamos a ver mañana what do you do at work ok que haces en el trabajo pero lo vamos a hacer mañana ok i'm going to check the attendance list revisión list de asistencia porque solo nos quedan dos minutos y medio ok so be ready estén listos para activar el micrófono brian molina no cindy hello good evening good evening douglas hello thank you elbie hi hi and henry hello hello ivania present nice jose martinez i'm here teacher you are there thank you juan campos present good francisco martinez well i guess francisco is not connected gilberto gilberto cervellón present good jonathan present teacher nice luis present teacher good marvin no nelson present teacher ok raquel no santos present thank you siomara present yesenia present teacher soyle present teacher nice and carmen present ok thank you siempre recuerden la comenzamos a las ocho puntuales a veces nos conectamos un poquito pues digamos antes para que se llegue la hora pero las ocho iniciamos a las diez terminamos el día de ahora se me queda y van y ok porque ayer estuvimos con henry y así vamos verdad mañana le va a tocar a jose martínez y así vamos según el orden de lista para pues los diez minutos de sesión ok so durante el día les mando la actividad speaking activity y descanse goodbye my friends bye teacher bye bye teacher bye 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 una pregunta teacher dime cuando uno digamos no se reporta cuando usted pasa la asistencia al inicio al final ese cuenta como una asistencia no siempre le pongo asistencia siempre solo que siempre recordame que voy a explicar eso mañana oíste siempre si vos si lo haces al inicio o al final siempre te cuenta como asistencia de toda la clase pero menciono porque hoy me conecté unos minutos tarde si si yo entiendo por eso si te das cuenta la asistencia no la paso cabal a las ocho sino que la paso como a las ocho y cuarto verdad para darles tiempo darles tiempo verdad pero no es eso duda más solo una duda más dime en cuanto al trabajo en la plataforma solo era la unidad uno por el momento si hay algunos que ya avanzaron pero yo les sugiero que vayan despacio para que vayan pues captando y no se confunden ah y no sé algún día estos van a dar las notas me imagino o no 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 si quieres mañana voy a hablar acerca de eso de acuerdo recordame mañana voy a hablar acerca de la plataforma como vamos a ir trabajando ok de acuerdo good night good night good night bye bye ok Ivania ok ok podemos hacer tres cosas la primera la primera es si quieres revisar acerca de algún tema que hemos visto acá es el primero dos podemos hacer una short interview que puede hacer una entrevista corta pequeña en inglés o tres podemos pues hablar de algún tema avanzado que tú ya sepas o alguna idea o alguna duda que tengas que has escuchado o que hayas estudiado anteriormente y tú dime qué te gustaría qué te gustaría más bien cosas del trabajo cosas del trabajo ok vaya estos estos minutos se van a pasar rapidísimo ya va a ver que ni los vas a sentir pero dime ajá qué te gustaría qué hablar muy específicamente bueno hemos visto lo de los correos ahora ajá para contestar correos me imagino que bueno algunas de las preguntas o o dar dar un concepto de lo que le han preguntado pero responder siempre en inglés creo que esa es mi dificultad responder correos en inglés ok y te ha tocado responder el correo ¿alguna vez? realmente yo recibo todos los correos en inglés ok ok y es cuando normalmente se reciben correos y todo eso pues pues siempre tenemos from to que quien te lo manda ¿verdad? que quien te lo manda to a quien tenemos también pues las razones entonces básicamente pueden decir hello thanks or yes sorry thank you for sending email inicialmente eso es un ejemplo o puedes decir o puedes decir de otra manera ¿verdad? o good evening o greetings saludos ese es el inicio ese es el inicio ¿verdad? thank you for sending email or greetings thank you for contacting us saludos gracias por contactarnos ok entonces ese es el saludo inicial ahora lo con referente o referente a qué son los correos electrónicos que tiene que contestar tiene que decir si se aprueba algo o es un proceso o es un producto que venden se está enviando se está enviando porque se está enviando muestras a cierto lugar muestras de qué es la empresa la empresa hace camisas de todas las marcas entonces hay muestras bueno yo me encargo las muestras que se envían a Honduras a otras empresas de acá mismo del país incluso hay muestras que se envían a Inglaterra a España ajá entonces uno clasifica lo que envía las cantidades los colores los estilos todo eso pues prácticamente es en inglés entonces puedes decir by the moment esto es bien importante por el momento las muestras o los ejemplos han sido enviados les ponen fecha de cuándo se les ha sido enviado si se lleva con fecha by the moment the samples have been sent on the date y le ponen la fecha por el momento las muestras han sido enviadas en la fecha este qué más le podría escribir esperamos o que confirme no no donde estoy en la fecha sería el lugar donde van y confirmar la hora de llegada por el momento las muestras han sido enviadas en la fecha tal tal con destino a y le ponen verdad con destino a ajá luego esa persona tiene que confirmar el correo ok si siempre entonces please confirm you have received this mail o this si no puedes this mail puedes poner this information si cualquiera de esos ok este es básicamente lo que puedes hacer y el final espero que tengas un buen día o un maravilloso día kind regards es como saludos cordiales ok ok esto es prácticamente lo que podrías manejar verdad el saludo inicial los correos son cortos verdad si porque la gente no está para leer correos largos la gente quiere información específica entonces las muestras han sido enviadas en la fecha tal con destino a tal por favor confirme que ha recibido este correo o si no le pones esta palabra le puedes poner información we hope you have a wonderful day espero que tengan un maravilloso día saludos cordiales bueno tú podrías manejar este formato o podemos también irle agregando otras palabras ok Iván porque debemos de utilizar este lenguaje o si un lenguaje formal acá si porque es empresarial ajá que manejan realmente manejan el lenguaje a la percepción claro 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 entonces esta es una manera como lo puedes hacer yo creo yo creo que ya vamos a ver si puedo buscarte otras formas otros formatos también para que contestarle de una manera más ok Iván verdad no sé si le tomaría captura o después vas a ver ese video ya le tomé captura ok ok este pues espero que que te sirva ya se fue el tiempo mira Iván ya viste que te dije si bien rápido si no a todos les digo que que esto pues este se pasa rápido pero espero que pues tengo una preguntita la presentación es que usted pasa no son las mismas del programa bueno algunas cosas sí pero las otras son presentaciones suyas me imagino sí lo que pasa es que a nosotros nos dan el manual el manual que ustedes tienen verdad que es como el libro de texto pero yo le agrego más cosas verdad y le agrego le agrego más cosas porque si solo vemos el manual sería un tanto limitado entonces si te das cuenta trato de darles más palabritas que las aplique y yo la busco y no las encuentro después me imaginé esto ¿cómo? ah que no las encuentres en el manual no no Ivania lo que pasa es que yo preparo la clase para enseñarles no solo lo que es el manual sino que extra ya pero esa información no la va a compartir normalmente no la compartimos porque está en el video normalmente tú puedes buscar el video y las anotas y le tomas captura al video ya verdad pero si quieres te la puedo enviar lo que pasa es que nosotros como todos estos videos incluso esta parte de la sesión de 10 minutos va dentro del video que subimos en la playlist ¿ha visto los videos? sí ah verdad entonces si por eso quizás no compartimos esas powerpoints porque ahí están en el video pero si no pues si vos también pues te la puedo compartir no hay problema lo que sucede es eso que nosotros depende de cada teacher hay teachers que solo se basan en el manual a mí me gusta usar el manual mucho porque lo tenemos que usar es de ley pero damos información extra ¿verdad? espero que te esté sirviendo y espero que te esté gustando la clase Iván sí, bastante bastante me alegre sí, pero no no causarle sueño lo que quieres poner no, la verdad es que a mí me gusta la pronunciación pero lo estás haciendo bien lo estás haciendo muy bien he tratado de practicar lo más no, te felicito ánimo mañana espero enviarles algo de material bueno, sitios web si no escribime me decís teacher el material que nos iba a mandar porque le voy a mandar links de sitio web que pueden visitar gratis que les va a servir ok yo le recuerdo excelente Iván entonces eso sería todo es hora de descansar nos vemos mañana bye good night buenas noches buenas noches gracias